de ese contrabando, mírelo ahí, aduanas tienen contrabando millonarios de armas de guerra, municiones y artefactos explosivos. Hay que investigar bien, el DNI tiene que investigar si esas armas de fuego fue Rubio de Oro que le envió, porque así hay que investigar quién envió ese cargamento de armas a la campana, a la República Dominicana. Hay que investigar bien quiénes están involucrados en ese tráfico de armas de fuego, porque no puede ser que esas armas sean para tumbar el gobierno, todas esas cosas pueden pasar. Entonces, el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, tiene que ordenarle al Departamento Nacional de Investigaciones que busque bien los responsables de ese cargamento. ¿Quién mandó el cargamento? ¿A nombre de quién viene el cargamento? Es lo que hay que investigar. La Dirección Nacional de Control de Drogas está también tras la pista de estos contrabandistas de armas de fuego y de narcóticos prohibidos en la República Dominicana. Pero el país de nosotros, todo el mundo quiere ir. Las grandes figuras del cine, del arte, están viviendo ya en Punta Cana, en la República Dominicana. Ahí está mi hermano Romeo Santos. Ahí está Vin Diesel, también tiene muchas propiedades. Bueno, Rubio D'Oro tuvo un lambe en estos días ya. Entonces, todas esas figuras quieren la República Dominicana por la paz, por la tranquilidad que se vive en el país. Hay delincuencia en todas partes. Aquí hay una delincuencia que eso no tiene mamacita. Ayer por poco dos motoristas me llevan al espejo y no se le puede decir nada. Hay una delincuencia a nivel internacional, aquí fuerte, se están robando los cristales, las comas, los carros. Y el país de nosotros, a pesar de todos los problemas, todas las grandes figuras quieren irse a la República Dominicana a vivir. Pero todo el mundo también quiere llevar el contrabando a la República Dominicana. Presidente, yo soy su hermano y su amigo. Dígale que esa investigación tiene que terminar de cabo a cabo, pero que busque lo responsable. Víctor, colócame la foto de nuevo. Es un peligro nacional. Mira el tipo de metralletas que estaban llegando de contrabando a la República Dominicana. ¿Cuál es el objetivo? Eso simple y llanamente lo puede decir el que envió ese cargamento. Porque el cargamento tiene un nombre. ¿Quién lo mandó? Ah, yo no sé. Voy a abrir la línea de teléfono y que soy director.